Yo le animo a la gente a que vea las cosas que pasan. O sea, ¿alguien cree que, por ejemplo, la inclusión del Partido Popular en la mesa de las Juntas Generales de Guipúzcoa es gratis? ¿Que no está pactado? Está pactado. ¿Alguien cree que el señor Marínaga no se presenta en la bastida porque a la araba Burubatzar le ha parecido que han bajado en votos? Y luego yo, de verdad, haría un esfuerzo porque no tomemos por niños y niñas a los ciudadanos de este país. O sea, ¿no cree en las casualidades? No, no. Es que el araba Burubatzar ha decidido que no se presente en la bastida cuando nosotros habíamos dicho que íbamos a votar al PNV contra el PP porque tenemos el principio de que la derecha no gobierne y no se presenta porque iba a pasar eso. Y han pactado con el PP que bastida es para ellos. Ya veremos lo que pasa en Guardia. Y han dado un argumento que no se puede tomar a la gente por gente que es poco adulta o por gente que es poco madura. Es decir, decir que en bastida no me presento porque he bajado en votos, bien, correcto. Entonces no os presentéis en Guipúzcoa y no os presentéis en Durango. Porque con ese mismo argumento yo te puedo decir, tú en Durango has bajado muchos votos y yo he subido muchos. Y sin embargo vas a hacer una operación para desalojarme de Durango con el apoyo de Miguel Ángel Rodríguez. Y quiero decir que es evidente que están pactando con el PP. Evidente. Y se va a ver y no se va a poder ocultar.